Buuena a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video de Poppycraft Y bueno chicos, esta vez nos encontramos aquí en la sección de variedad del canal del día de lunes Del día de lunes, muy bien, es que madre mía, es español Venga, pinche pendejo wey, lee la pregunta pendejo Pues te la leo, Iván, ¿qué preferirías? ¿Comer las putitas fitas lines? ¿O comer plingles? A ver si te digo pendejo, ¿pa' qué? Tío, me lío hablando, en ese idioma me lío hablando, macho Hay dos mamis, venga, responde Antes de hacer esto, estábamos el otro día en clase Y se pone mi profesor de inglés, dice Tenéis que aprender a hablar varios idiomas porque es muy importante Y se pone el compañero de al lado mío Dice, hostia, yo soy mexicano, yo soy argentino Digo, qué hijo de puta Bueno, a ver, yo me diría las pringles ¿Por qué? Porque lo primero es que esta pregunta está, bueno, bien formulada Porque las pringles, para quien no lo sepa, no son patatas Es, sí, es sémola de maíz Uy ¿Se mola o sí mola? Madre mía, pero qué culto Es sémola de maíz No son patatas La gente dice Pringles Pues no, que no Parguelita Entonces yo prefiero patatas, prefiero patatas fritas Pero pringles, yo pringles, tío Son más caras y están más cojonudas Es, es Madre mía Eso es verdad Tiene un tracón ¿Y qué? ¿Qué? A por la siguiente pregunta Vamos Bueno, 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 chicos Tenemos aquí a KingCule96 ¿Qué copión? ¿Qué copión? ¿Te copias de GulliRex? Buena vez Spam Spam, spam, spam Haces spam Buena vez, comenzamos Siguiente pregunta Su empresa le da Two options Para unas vacaciones En inglés ¿En qué lugar lo harías? ¿Vacaciones en Rusia? ¿O vacaciones en China? Esta es muy fácil Bueno, espérate Ahora estoy pensando Igual no es tan fácil, ¿eh? Venga, venga A ver Yo prefiero Vacaciones en China ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a dirás Y yo te responderé Es verdad que me iba a agobiar Porque hay mucha gente Mucho chino Mucho chino Pero Lo de ver la gran muralla china Y sobre todo A los pavos estos Que pelean Hay en plan Todo Ah, los Kung Fus estos Eso Pero uno de esos En vivo como A los Kung Fu Igual te revienta No, pero yo digo verlo ¿Cómo se llama la película esta de Kung Fu Panda? No, la de Yo qué sé, tío Yo qué sé Joder La de la cera Pulir cera Ah, la del padre La del hijo de Will Smith No me acuerdo ya, tío Sí, ¿cómo se llama? Eh, Keith No sé qué Keith, tío Cárate Keith Cárate Keith Cárate Keith Pues ver uno de esos Y cómo se revienta la cara A ver, a ver Yo me iría a China Voy a dar yo mi punto de vista Yo se lo digo que Aparte de comer perro Que yo también quiero comer perro A ver, yo se lo digo Que en Rusia Hay cada piboncilla Que vamos Que te vuelves loco allí Te vuelves loco Y en China Después, depende de la época del año Al día que no valería estar en Rusia Y en pleno invierno Con la nieve Hacer un muñequito de nieve Y la de Dios Después Después China Pues para ver a chinos Ya me bajo aquí A mi barrio Y compro los chinos O sea, ya veo chinos Por otras partes Aquí en España Nos están invadiendo Nos están invadiendo Compañeros Vete a... ¿Cómo se llama esto? Es que está en Alicante Que están todos los ricos Eh... Marbella Eso, vete a Marbella Madre mía Cómo sé De localización española Madre mía Cómo se nota Que tú eres en lista La familia Vacaciones en China Vamos Démosle Oh, 51% Madre mía 20.000 personas más Han querido ser Ser chinacos Sin lista Como es Bueno, bueno, malo Iván Bueno, bueno, malo Si pudieran elegir Un superpoder ¿Cuál sería? La capacidad De retener Toda la información Que aprendes O Teletransportante Buena a todos Feísimos Aquí Lagartijas A ver ¿Qué es la lagartija? Pues a ver Compañero Te responderé Espera, espera ¿Sabéis que hay un canal Que se llama El lagarto cósmico O algo así? Ah, es verdad Es verdad Tío Es verdad Lo he visto Tío Lagarto cósmico Hostia Hostia Qué puto canal Sí que lo he visto Sí Madre mía Venga, a ver Yo preferiría Mira El teletransporte Puede ser Muy épico Muy épico Mucho Pero demasiado épico Eso de que Yo qué sé tío ¿Qué te puedo decir? Le tocas una teta A cualquier jamba Y te sales Corre y pitad ¿No? Hostia tío Somos unos salidos De la hostia Es un toca y vete Toca y vete Toca y vete Mira Con el teletransporte Se puede hacer El toca y vete O hostia Y entrar al banco Con coger pasta Y salirte Y después Lo de la memoria Sería también bastante bueno Porque Podría ser lo que quisieras En realidad O sea Tendrías poder sobre cualquier cosa Persona o lugar En cambio Si que de verdad Quieres ser rico Y vivir Te teletransportas Vas al banco Robas Pero también piensas Que estás robando A personas Que se han ganado Ese sueldo A ver Es muy fácil Lo que yo veo así De alguna duda Es Que si puedes Retener Toda la información Coño Pues te teletransportas Antes del examen Te copias las preguntas Te las aprendes Y ya está Ya bueno Pero no eres listo Es que a ver Aquí entra en juego La moral Si tienes una moral Que te la sopla Yo elegiría el teletransporte Entro a los bancos Entro a los bancos Saco 3 millones de euros Y me marcho a mi puta casa Ya está Y no me van a pillar En la puta vida En cambio Si tengo una buena moral Y quiero desarrollarme Como persona Y ser bueno Lo que hago Yo creo que preferiría esta Pero en realidad En realidad Si me dicen Que prefiero ser Prefiero el teletransporte Que prefiero ser Que prefiero tener ¿Sabes por qué? Porque aunque Aunque no elijas esta Vas a seguir teniendo Tu capacidad de memoria Que tienes ahora mismo Entonces Iván Iván Es por el toca y vete Es por el toca y vete Por el toca y vete Bueno chicos y chicas Estamos aquí En una nueva pregunta De slayder.io Slayder Si muy bien Slayder Y eso es lo de las serpientes Tío He mezclado ahí Dos cosas Tío He mezclado dos cosas Mira Yo solo voy a decir una cosa Quien inventó Toda esta saga de juegos Y polladas de estas Que acaba con .io Se ha tenido que forrar Más que la duquesa de Alba Pues si Bueno Que me enrollo ¿Qué preferirías Quique Amor mío Dormir solo Tres horas Por la noche En una cama muy cómoda O dormir Todo el tiempo Que desees Pero en una roca fría Y puntiaguda A ver A esta pregunta Hay que sacarle Su jumillo A ver Dormir tres horas A ver Yo prefiero dormir Tres horas En una cama muy cómoda ¿Por qué? Porque dice que por la noche La siesta Está ahí Hijo de puta No es por la noche Hijo de puta Duermes tres Y luego cuatro Y ya está Hostia que cabrón chaval Le has hecho ton lío a la pregunta Le has hecho ton lío Yo iba a hacer otra cosa Pero más sencilla Ya que mi cerebro no me lo permite Mierda y pulso Soy gilipollas Dormir todo el tiempo Que des en una roca fría Pero si esa roca Es Es Lisa Coño Pues tampoco se Se duerme mal Porque es bueno para la espalda ¿A dónde dormían nuestros ancestros? Además En putas rocas Te llevas un colchón De este o de lo Mónaco Patrocinado por Popper Crash Y Y duermes ahí En la roca Duermes ahí Claro Es que dice En una roca fría Lío Qué lío Es que es Lío tras lío Mitad y mitad Pones de la cintura para abajo La roca fría Y lo otro Yo qué sé Tío Qué más Ya hemos elegido Yo creo que Le has sacado la preguntada Así que bueno chicos Dejamos aquí Mira tengo el micro Cogido Como si fuese un micro De estos Como si fuese un cantante Tío Y me estoy motivando Como si fuera un nabo Podríamos decir Así que bueno chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en Próximo vídeo Hasta luego Quique Tu saludo Tu frase Tu chiste Hoy dime que miro a un animal Porque el chiste Un segundo Tengo yo un chiste Tengo yo un chiste Pero O sea es tu humor negro Tío Es cruelesísimo Cruelisísimo Como quieras llamarlo Lo cuento o no Hacemos una cosa Si me gusta Hago la gallina Y si no me gusta Hago el caballo Nos pueden bajar mucho Los suscriptores Una cosa Yo no soy racista Yo no soy para nada racista Simplemente es un chiste De humor negro Yo me lo tomo con humor Vale Venga va Lo cuento Vale Pero es muy cruel Recuerda Si no me gusta Hago el caballo Venga venga A ver Cuando un negro Se convierte Se convierte en blanco Cuando Cuando le están O sea cuando le están Apuntando con una pistola Es muy cruel Tira Tira para tu cama Tira a dormir Tira Tira millas Tira a dormir 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 Tira a dormir